Este es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. Este es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer. Este es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. Este es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer, de lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It feels good, a new beginning We are free at last Living life just like we're supposed to Goodbye to the past Letting go of the darkness That kept tearing us down Had to hit the rock bottom To understand that we weren't meant to be We kept running from the shadows in the night Realizing it was not worth the fight Moving on along, what's left out right Cause we were never meant to be Dum-dum-dum-dum-day Dum-dum-dum-day Dum-dum-dum-day Cause we were never meant to be Cause we were never meant to be Dum-dum-dum-day 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 Cause we were never meant to be I've been trying to fight the demons in my mind I'll prevail with every battle if I'm right Guess my aim was off the targets out of sight Would I be better if I left it all behind? Cause we could find a way We could find a way Find another place where we can just escape We could find a way We could find a way Find another place where we can just escape We could find a way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!